Propósito de vivir Dios bendiga sus vidas hermanos lindos y hermanas lindas en el santo nombre de Jesús Bienvenidos a propósito de vivir según su plan para nuestra vida Cuando descubrimos su propósito cada uno en lo individual Somos las personas más felices que puede haber en este mundo Hacemos lo que Dios decidió que fuéramos desde que nos creó y antes de la fundación del mundo Con esa forma de introducción estoy agradeciéndole su sintonía en propósito de vivir Conforme el plan que cada uno tiene En algo que hemos dedicado en esta serie en el mes de octubre A nuestra bendita celebración de la reforma protestante del siglo XVI Donde celebramos nuestra salvación Porque a través de la gracia divina fue revelado que Jesucristo es el único salvador Y no hay ninguna otra forma de ser salvado Sino confiando en él por la obra que hizo perfecta en la cruz del Calvario Y su gloriosa resurrección al tercer día Hoy nos corresponde en este conversatorio de la reforma protestante que estamos llegando a cabo Hablar de lo que significa lo que la ciencia recibió como resultado de la misma reforma del siglo XVI ¿Lo había pensado? Sé que usted sabe que la educación fue influida Que la teología fue claro Descubierta en la forma bíblica Pero ciencia le va a sorprender lo que Dios va a oír Va a permitirnos oír para gloria de su santo nombre Permítame presentarle en primer lugar a uno de nuestros invitados para hoy Es el magíster, maestro en lo que es ciencias bíblicas Es una maestría en ciencias bíblicas Ronnie Leonel Arroyave Cerón Su formación académica es Magíster en ciencias bíblicas de la Universidad Panamericana de Guatemala Licenciado en teología por la Universidad Panamericana de Guatemala Profesor de enseñanza media especializado en ciencias por la Universidad del Valle de Guatemala Por la Universidad de San Carlos de Guatemala Maestro de educación primaria urbana Profesor técnico en enseñanza de física Certificado en valores por la Universidad del Istmo de Guatemala Y estudio de ciencias religiosas por la Universidad Rafael Andívar La actividad eclesial de nuestro hermano Ronnie Arroyave Es que fue ordenado al pastorado en la comunión celta anabautista Del estado de Mississippi de los Estados Unidos de Norteamérica Miembro de la iglesia luterana Cristo Rey en la ciudad de Guatemala Y en cuanto a actividades académicas Profesor de los cursos griego del Nuevo Testamento Crítica textual y Nuevo Testamento Impartidos en el seminario bíblico teológico de Guatemala CETEGUA Y la facultad de teología de la Universidad Panamericana de Guatemala Profesor del griego del curso griego del Nuevo Testamento Fundamentos de filosofía y lógica Facultades de teología e ingeniería Universidad Mariano Gálvez de Guatemala Y facultad de ciencias jurídicas en la Universidad Panamericana Profesor de los cursos principios y valores Corrientes de pensamiento, contexto y convivencia y ética Facultades de ciencias de la comunicación, psicología y ciencias jurídicas En la Universidad Panamericana de Guatemala Profesor del plan de diplomado en ciencias bíblicas Facultad de teología de la Universidad Panamericana de Guatemala Y profesor del área bíblico teológica Seminario de la Iglesia Episcopal de Guatemala Seminario teológico de Guatemala Y World Vision Seminary de Guatemala Que bendición tengo de presentarles a nuestro invitado El querido hermano Ronnie Arroyave Ronnie bendito, bienvenido Gracias Fernando, buenas noches Es para mi un placer, de veras Un privilegio estar acá con ustedes En este programa, como usted decía Para hablar un poquito de cómo la ciencia fue influida Por ese periodo bendito de la reforma protestante Me alegra que estén con nosotros Ronnie Muchas gracias Lo amamos y bendecimos Pero lo acompaña alguien más Muy querido también por este servidor de ustedes Se trata del magíster en teología Esdras Carlos Juracán Par Esdras estudió de manera muy linda La licenciatura en Ingeniería Civil En la Universidad de San Carlos de Guatemala Especialización en Mercadeo de la Universidad de California En el Irving UCI en Estados Unidos En el año de 1996 Licenciado en Teología Del Seminario Bíblico Teológico de Guatemala CETEWA Máster en Teología Del Seminario Bíblico Teológico de Guatemala CETEWA Y varios cursos, seminarios y eventos A nivel nacional e internacional En cuanto a aspectos ministeriales El hermano Esdras Juracán En el área eclesial Es miembro de la Junta Directiva de la Iglesia Camino de Vida Eterna Desempeñando los ministerios de director de alabanza Anciano Y ayuda del pastor Ayuda pastoral En el área pedagógica Ha sido catedrático y es catedrático Del Seminario Bíblico Teológico de Guatemala Desde el 2001 En las áreas de licenciatura Y maestrías En las áreas teológicas Bíblicas y humanísticas Realmente hermanito Esdras Me bendice mucho que estén con nosotros Bienvenido en el nombre de Jesús Gracias hermano Fernando Es un privilegio ante esta audiencia Tan especial y tan querida de Canal 27 El Canal de la Esperanza El Canal hermoso Que nos ayuda a poder compartir El Evangelio del Señor Hasta los lugares más escondidos de Guatemala Y estamos muy felices De tomar este tema La ciencia Y la reforma Como afectó la reforma En la ciencia Y es un privilegio Estar con ustedes Y con la querida audiencia Gracias Es tan lindo Igualmente lo amamos Y lo bendecimos Gracias a ser Tengo una primera pregunta Para el desarrollo del tema Aporte de la reforma protestante A la ciencia La primera pregunta Es la siguiente ¿Cuál era la situación Dentro del periodo De la edad media De la ciencia Y sus avances? Por favor Hermanos Sí Hermano Fernando Yo pienso que aquí Tendríamos nosotros Necesariamente Que retrotraernos Más o menos Al siglo V Antes de Cristo Porque Es muy importante Crear Un contexto histórico Y saber A través de eso Precisamente Como usted Nos preguntaba ¿Cuál era la situación Ya Llegado al siglo XVI? Y Bueno Creo que Podríamos hablar Desde los Filósofos Presocráticos Por ejemplo Hablar de Parménides Como el pensamiento De Parménides De Elea Es Superado Digamos Perfeccionado Llamémosle Más bien Por Platón Luego Por Aristóteles Y este pensamiento Llega Precisamente Hasta Hasta el siglo XVI En tiempo De Martín Lutero Prácticamente Si nosotros Sumamos Esos 16 siglos Cuando hablamos Del siglo XVI Más los cinco siglos Antes de Cristo Entonces nosotros Sumamos 21 siglos En donde Ese pensamiento Digamos Desde Parménides Hasta Aristóteles Había Imperado Toda La 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 humanidad De ese tiempo Se había acostumbrado A ese pensamiento Pero realmente Se da Un periodo De 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 crisis Nos dicen Los historiadores Nos dicen Los filósofos Un periodo De crisis Cual No se había Dado En toda La historia De la humanidad Y es que Precisamente Se da La destrucción De la unidad Religiosa Llamémosle Decida en sentido Amplio Recordemos Que frecuentemente Se dice Que Que El sisma Le llaman Algunos Se dio En el siglo XVI Pero No hay que Olvidarse Que Siglos antes La iglesia Oriental La iglesia Ortodoxa Ya se había Separado De la iglesia Establecida Digamos De la iglesia Oficial En ese tiempo Entonces Esa separación Sumada A lo que Se dio En el En la reforma Protestante Crea Lo que se ha Llamado La destrucción De la Unidad Religiosa Al mismo Tiempo Se da Lo que Se le ha Llamado Corrientemente El descubrimiento De la tierra Y Dice Bueno Como así ¿Verdad? Como descubrimiento De la tierra Lo que sucede Es de que Ya Recordemos Que a través De De los viajes De Cristóbal Colón Por ejemplo Se descubrió La Esfericidad La rotundidad De la tierra Que hasta Ese entonces Se pensaba Que la tierra Era plana Se da El descubrimiento De nuevos Continentes Y Todo esto Subado A lo anterior Que decíamos Va creando Una inestabilidad Bueno A través De 21 Siglos Nos habían Dicho Que la cosa Era de tal Manera Y ahora Se está Descubriendo Esto Y el otro Y ¿Qué está Pasando Entonces? Pero también Se da Lo que Frecuentemente Se le llama El descubrimiento Del cielo Así como Hay descubrimiento De la tierra También hay Descubrimiento Del cielo Y precisamente Así se le llama A los descubrimientos De Nicolás Copérnico En primer lugar Que él dice Bueno No es El sol El que gira Alrededor de la tierra Si Si no es la tierra La que gira Alrededor del sol Entonces Se Cambia Lo que se Le conoce Como el sistema Geocéntrico Por el sistema Heliocéntrico Si Y Bueno mi hermano Sumado Todo esto Verdad Que Esa crisis Genera Nuevas Cosmovisiones Aparece Lo que se Se le llama Corrientemente Digamos Una nueva brecha En la En la filosofía A través de René Descartes Por ejemplo Y como Prácticamente Se mira Que Que Durante Veintiún siglos La cosa no era Como decían Así como Entonces La nueva filosofía Tiene como característica Bueno A partir de ahora Mucho cuidado Mucho cuidado Con lo que Con lo que vamos a decir ¿Verdad? He marcado Todo esto Que Que con el Como resultado Del mucho cuidado Nos quedó Entonces Bueno Tenemos que volver Entonces a los Documentos antiguos Que fue uno De los grandes Aportes De la Reforma Protestante Es decir Se cambia La importancia Del latín Por ejemplo Por el estudio Del griego Y del hebreo Los idiomas Originales En los que Habían sido Escritos Los documentos Llamémosle De la Biblia Tanto del antiguo Como del nuevo Testamento Digamos Podríamos Podríamos Agregar El famoso Principio Del libre Examen Si Que fue Precisamente Martín Lutero Quien lo propuso Bueno Ya no Como a mi Me lo han dicho Como que dice Mire Déjeme Déjeme Revisarlo A mi Yo quiero Examinarlo Por mi cuenta El principio Del libre Examen ¿Verdad? Y en el buen sentido En el buen sentido De la palabra Esto nos lleva A un principio Que después La ciencia Lo toma Se apropia Que es el que Se le llama El principio Del rechazo A la autoridad A partir de entonces No es que Porque fulano De tal Diga una cosa Así es Por autoridad Que sea Lo tiene que Demostrar Lo tiene que Comprobar Entonces Básicamente Mi hermano Así en términos Muy generales Esa era La situación ¿Verdad? Aunado pues A un periodo De represión A un periodo De oscurantismo Que se le ha Llamado El tiempo Si oímos Todo lo que tiene En su corazón Creo que la gente Va a agradecérselo Pero el problema Es que falta Que él Es de la Participe Sí ¿Qué va a decir El hermano? Vean hermanos Tocando El tema Era Era un periodo Bastante oscuro ¿Qué pasaba? Solo era el latín El reinante Habían Seminarios De la iglesia Católica En ese entonces Que No tenían Biblias Y si las tenían No se leían Entonces Había mucho Misticismo E ideas Humanas Que se desarrollaban En lugar De lo que tenía La Sagrada Escritura A raíz De las Impresiones De la Biblia De Gutenberg En otros idiomas Se permitió Llegar A que se Democratizara El conocimiento Entonces Lo que era El privilegio De pocos Yo lo sé Yo Si yo quiero Se lo doy Y si no quiero No se lo doy Llegó el momento Con La reforma De decir Bueno Usted no tiene La última palabra El Papa De ese entonces No tiene que decidir Sobre eso Tengo que ser Abierto Y decir Ok Aquí hay Otras cosas Y la reforma Dijo Momento En buen chapín Permítame La guitarra ¿Verdad? Vamos a ver Que Que podemos Hacer Entonces Ya vinieron Grandes descubrimientos Y como veremos Posteriormente Grandes cosas Vinieron Al mundo Debido A Esos movimientos Simples Podemos decir Pero muy efectivos Entiendo No se imaginan Como me siento De agradecido De lo que he escuchado Hasta ahora Realmente Podemos entender Y ustedes Hermanos lindos Si me permiten Decírselos De manera sencilla Resumiendo Tanto conocimiento Que hay Los hombres Tenían la influencia De filósofos Filósofos griegos Hasta que llegó La necesidad De conocer Al único Dios verdadero Al único Salvador del mundo Jesucristo Al Espíritu Santo Que nos inspira A buscar la verdad Y entonces Todo Giró En la parte Teológica Bíblica Real En el corazón Del hombre Para aquel Que hizo Para aquel que hizo A los filósofos A los que estaban Hablando De todos los temas Que hemos oído El creador De ellos Y comenzó A tomar La dimensión Justa La palabra Del Dios Viviente Ese avance Tiene Nada En comparación Con nada Los filósofos Son seres humanos Y pensadores La palabra De Dios Es infalible Y perfecta Así es que Podemos ir Entendiendo Cómo La reforma Hizo un cambio Trascendente En lo que es La La madre De las ciencias La teología El estudio Del Dios Omnipotente Y eterno En base A su sagrada Escritura Hermanos Lindos Es emocionante Oírlo Saben Profundamente Emocionante Vamos a la Segunda Pregunta ¿Qué relación Tiene el Período Del renacimiento Y la reforma Con respecto A la ciencia Vamos a ver Bueno Permítame En esta Esta intervención Hermano Este Cuando nosotros Cuando la La reforma Vino Pasó algo Interesante Que fue La alfabetización Debido a esa Democratización Ya no era Ya no necesitaba ser Sacerdote O obispo Para poder Entender el latín Sino que Esta bendita Palabra Se empezó A compartir Pasa lo que Siempre pasa Cuando la Biblia Interviene Suceden Cosas Maravillosas Amén ¿Verdad? Entonces la Alfabetización Hizo Que hubo Hubiera una Democratización En Alemania Francia Todos empezaron A leer Regresaron Al griego Regresaron Al hebreo Y se podía Leer Una Biblia En Alemán Y entonces La gente Empezó A decir Bueno Aquí hay algo Más No era lo que Nos contaron No era de que Cayendo La moneda Y yo Y yo Librandome Del pecado Eso no Dice En donde Lo dice Entonces Esto Generó Un espíritu Crítico Es decir Mire pero La Biblia Dice tal Cosa No lo que Usted Me dice Aquí no Dice Nada De que El Papa Tiene que Autorizarme El Papa De ese Entonces Tiene que Autorizarme Que la Que la Tierra Gire Alrededor Del sol Y si no Que me Queme Porque Venía una Inquisición Entonces El espíritu Crítico Fue Un Según Avance Científico Que hizo Que la Gente Al volver A la Biblia A la Santa Biblia Que Decíamos En Salmo 19 1 Los cielos Cuentan La gloria De Dios Ah bueno Entonces Si yo soy Científico Me dice Cuenta Y el Cielo Dios Mío Hay algo Que está Aquí Que yo Tengo Que ver La Biblia Entonces No se Volvió Una Parte Teológica Sino Que además De ser Una Parte Teológica Se volvió Una base Científica Eso es Lo que Vemos Nosotros Importante En este Aspecto Además La Alfabetización Al Volverse Democrática Y pasar De Hizo Que La gente Escribiera Más Al Escribir Más Se pudo Compartir Información Si Y entonces Al Al Tener Esa Información En grado Más Amplio Se Era como Parte De lo que Nosotros Hoy Conocemos Como Los Ensayos En la Revista Como The Science O Las revistas De Lancet Y Todas Estas Revistas Científicas Que Son Ahora Para un Número Reducido En aquel Momento Era La Novedad Se Empezaron A Expandir Porque Había Emprenta De hecho Hay un Aspecto Muy Interesante Entre La Iglesia La Teología Y La Tecnología En Aquel Momento Lo Más Tecnológico Era La Imprenta Y El Primer Libro Sacado De Esa Tecnología Fue La Biblia Que Hacemos Hoy Por E Por Por E Una Página Web Pero La Primera Página Web No Fue Ni Siquiera Cristiana Entonces Vemos Como La Iglesia Ha Retrocedido En Esos Aspectos Pero Volviendo Al Punto Entonces El Espíritu Crítico Del Saber Por Que El Regreso A La Biblia Nos Llevó A Entender El Por Que Ya No Era Primero Iba Yo A Un Lugar En Donde Me Hablaban Latín No Lo Entendía Buscaba Una Copia De La Biblia No Existía Compartir Algún Descubrimiento Científico Para Ver Si Él Lo Designaba Si Estaba Bien O sea Era Difícil Para La Ciencia Continuar Entonces Hay Una Estadística Que Dice Que En Aquel Entonces Los Científicos Empezaron A Emigrar A Lugares Donde La Reforma Había Abierto Campo Se Dice Que Una Cantidad De 70 Científicos Sobresalientes En Los Lugares De La Reforma Contra 14 Que Se Quedaron Contra La Iglesia Católica De Aquel Entonces Eso Matemáticamente Le Dice La Distancia Que Había Entre Esto Entonces Todos Los Científicos Habían Llegado A Tal Grado A Tener Que Hacer Una Cita Presentar Que Les Autorizaran El Libro Porque Si No No Se Publicaba Mientras Que La Reforma Era No Es Algo Herético Ni Nada Pues Démosle Y Empecemos A Platicar Por supuesto Se Pasó Hasta Al Otro Lado También Habían Cosas Bastante Heréticas Pero El Regreso A La Biblia Para Mí Fue Fundamental Y La Democratización De Esa Lectura Y De La Alfabetización Era Un Fenómeno Que Cambió La Ciencia Incluso El Día De Hoy Nuestra Biblia Es Poderosa Nuestra Biblia Tiene Un Poder Increíble Y Leyéndola Es Como Nosotros No solo Podemos ser Mejores Científicos Sino Más Santos Y Amarlo Más A Él Por Lo Que Lindo Que Lindo Es Lindo Ronnie Alguna Adición Una Cosa Que Me Llama La Atención Que Decía El Hermano Esdras De La Libertad Que Se Comenzó A Dar En Ese Período El Mismo René Descartes Que Fue Precisamente El Creador De La Segunda Brecha De La Filosofía Que Decía Yo En Mi Primera Intervención Y Que Además Era Matemático ¿No? Un Gran Matemático Creador De De La Geometría Analítica Por Ejemplo Y Bueno Él Era Parte De 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 La Iglesia De Ese Entonces ¿No? Pero A pesar De Eso Él Tuvo Problemas A La Hora De Escribir Tuvo Serios Problemas En Cuanto A Sus Investigaciones De Carácter Matemático Y Él Mismo Siendo Parte De De La Iglesia Católica De Ese Tiempo Tuvo Que Emigrar A Holanda Un País Ya En Ese Entonces Protestante Para Poder Tener La Libertad De Escribir Y Hacer Sus Investigaciones Además De Otra Cosa Que Mencionaba El Hermano Beltras Que También A Mismo Me Llama Mucho La Atención Y Es El Desarrollo Del Pensamiento Crítico Es decir El Hecho De Juzgar Es Interesante Que El Apóstol Pablo Por Ejemplo Manda A través De Sus Diferentes Escritos A A Que Uno Juzgue Verdad Por Superso Que Uno Juzgue Rectamente Las Cosas El Mismo Señor Jesucristo Por Ejemplo Dice Juzgad Por Vosotros Mismos Dice Varias Vecas Y Eso Es Muy Importante Yo Creo Que Es Uno De Los Legados De La Reforma De Los Cuales Nosotros Nos Beneficiamos Hasta Este Mismo Instante Amén El 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 De De Tener La Libertad De Pensar Bueno Esto Si Esto No Por Ejemplo Cuando El Apóstol Pablo Nos Dice Examinarlo Todo Y Retenerlo Bueno Eso Es Juzgar Precisamente Pero Fue Una De Las Cosas Que De Las Cuales Se Enfatizó Precisamente Yo Diría Que Que Es Uno De Los Frutos Directos De La Reforma Protestante No Necesariamente Del Siglo XVI Claro La Reforma Protestante Del Siglo XVI Pero Por Lo Menos En Lo Personal Yo Trato De Ver La Reforma No Como Algo Puntual Sino Que Algo Que Se Ha Ido Generando En Todos Estos 505 Años Porque Bueno De Ahí Venimos Tenemos Esa Identidad Por Ejemplo Cuando Se Nos Dice Solo La Gracia Solo La Fe Solo La Biblia Solo El Señor Jesucristo Eso Esa Esa Es Nuestra Identidad Eso Es Lo Que Somos Y Eso Es Lo Que Se Redescubre Lo Que Estaba Aquí Desde Tiempos De Nuestro Señor Jesucristo El Pensamiento Crítico Indudablemente Que Las Criaturas Que Dios Creó Tan Lindas Que Usted Habló De Filosofos Eminentes Reconocidos Y Ha Aportado Algo Respecto También Al Tema Obvio Criaturas De Dios Que Dios Preparó Pero Al Llegar Al Punto De La Reforma De Pronto Descubrimos Que Hay Mucho Más Si Dependemos De La Palabra De Dios Y Ese Es El Tema Bellísimo De Los 505 Ayos Siguiendo El Pensamiento Que Acabamos De Escuchar Que Estamos Celebrando Nuestra Salvación Porque Descubrimos En esa Misma Forma A Través De La Base Científica Del Libro Más Bello Que Se Esquito Jamás Porque Dios Lo Escribió La Santa Biblia Que Lo Anterior Era Un Aporte Ideológico De Pensamiento De Conducta Pero No Era Un Aporte Para La Eternidad Y Dios Nos Nos Reveló A Través De Los Reformadores En Ese Siglo XVI Como Ven Hermanos Lindos Tenemos Mucha Gratitud A Lo Que Estamos Hablando Específicamente Del Aporte De La Reforma A La Evolución Científica Para La Gloria De Nuestro Señor Vamos A Una Tercera Pregunta Hermanos Benditos Que Aspectos Bíblicos Utilizó La Reforma Para Influir En La Ciencia Del Siglo XVI Cuéntenos Bueno Si me Permite Tomar Esta Esta Pregunta La Para Mi La Base De Todo Aporte Es Que La Biblia Fue Tomada Como La Única Fuente De Autoridad A Partir De Ahí Veamos El La Tierra El Cielo Los Descubrimientos Los Continentes La Alfabetización Todo Lo Que Quieran Pero Se Le Quitó El Poder A Los Hombres Para Dárselo A Quien Únicamente Lo Merece Que Es la Biblia Eso Fue Por lo Menos En lo Personal La Fortaleza El arma Más Poderosa Que Pudo Haber Existido En la Revolución De La Mente Humana ¿Por Qué? Porque Ya no Había Que Pedir Un Con Una Una Cita Con Personaje Y Luego Que Haber Un Concilio Y Temer Por Mi Vida Por Dar Una Idea O Irme A Otro País Para Poder Expresarme Ya No Si Estaba Aquí Era Cierto Amén Y Al Tener Ese Aspecto Y Adelantándome Un Poco A Ciertos Temas Uno De Los Desafíos Es La Lectura De La Biblia La Lectura De Biblia Nos Hace Más Sabios Sin Duda Comprobado Por Estudios De Grandes Universidades Como La Universidad De Harvard Si Usted Le Hace Su Lectura Bíblica Se Vuelve Más Inteligente Solo Ahí Sin Pasar A La Reforma Pero Ese Proceso Para Mí Es En Lo Personal Es Fuertísimo Es Tomarlo Como Una Fuente Total De Autoridad Luego Podríamos Regresar En 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 Ella Misma Ya Volviendo A Ese Punto Por Ese Lo Que Salomón Indicaba Sobre De A La Hormiga O Perezoso La Observación Como Parte Del Proceso Científico Es Importante Decíamos Lo Del Salmo 19 1 ¿Verdad? Sobre Los Cielos El Ciclo Hidrológico Está Aquí El Movimiento De Los Mares Está Aquí La NASA Ha Descubierto Los Que Los Las Con Estos Nuevo Observatorio Que Tiene Dice Que Se Ha Cuenta Que Hay Cosmos Y Que Las Estrellas El Apóstol Pablo Decía Una Es La Gloria De Las Estrellas Y Cada Una Es Distinta Lo Había Dicho Años Antes Yo Pienso Que Esas Observaciones Que Daba La Biblia Generaron Mucho Mucho En El Mundo Científico Llegar Y Poder Tener Ya Ya No Que Sea Privilegio De Algunos Guardada Ya En Una Biblioteca Olvidada En Un Idioma Que Yo No Conozco Era Realmente Un Cuando Esto Llegó A Nuestras Manos Hubo Una Revolución Científica Y En Ese Entonces La Apreciaron Y Empezaron A Buscar Puntos Yo Yo Recuerdo Bien La La Frase De Johannes Kepler Que Dice Y La Voy a Citar Este Como Debe De Ser Dice De Esta Manera Él Había Empezado A Estudiar Teología Y Cuando Ya Se Iba A Graduar Le Dieron Una Cátedra De Matemática Y Fue A Cubrirla Otro Su Compañero Que Estaban Con Él Haciendo Investigaciones En Matemática Falleció Y A Él Le dieron El Puesto De Astrónomo Y Hizo Grandes Descubrimientos La Rotación De Los Planetas Todo Esto Y Él Tiene Una Frase Que Dice Deseaba Ser Teólogo Pero Ahora Me Doy Cuenta A Través De Mi Esfuerzo Que Dios Puede Ser Celebrado También Por La Astronomía Aleluya Como Podemos Ver Cuando Nosotros Centramos Ese Conocimiento Científico En La Biblia Y En Dios Empiezan A Suceder Cosas Hay Muchos Científicos Infortunadamente No Recuerdo Ahorita El Nombre De Un Científico Que Dice Yo Llegué A Los Pies De Jesucristo A Través De La Ciencia Cuando Me Di Cuenta Cómo Funcionaba Dije Aquí No Hay Para Dónde Aquí Dios Solo Dios Pudo Haber Hecho Esto Entonces Yo Sé Que Estamos Celebrando La Esta Celebración Tan Hermosa De La Reforma Pero Todos Estos Aspectos Del Texto Bíblico Son Son Los Que Llevaron Y Cambiaron A Través Inició En La Reforma Para Nosotros La Bendita Reforma No Solo Generó Al Ser Humano Su Salvación Porque Realmente Ya No Tenía Que Ser Por El Dinero Yo No Tenía Que Tener Dinero Porque No Me Salvo Sino Esa Fe Es Que Por Jesucristo Mismo Ser Y Esa Expansión Esa Grandeza Y Empezaron A Estudiar Y A Ver Y Se Dieron Cuenta También En el Libro De Génesis So Juzgar La Tierra Ok Bueno Entonces Miremos Porque Hay Una Cosa Curiosa Científicamente Se ha Demostrado Que Seis Veces El Largo De Una Nave Que Navegan Los Mares A Comparación Del Ancho Es La Perfecta Está En el Arca De Noé Hermanos Amén Maravilloso Solo teníamos Que regresar A la Biblia Y eso se lo debemos A la Reforma A ese Clavo Y a ese Martillo Que lograron Poner Las 95 Tesis Bueno Que fue un Principio Hermoso Pero nos Regaló Algo Que nosotros Tenemos Que apreciar Que es La Biblia Amén Y a veces Muchos Me dicen Ya Leíste La Biología De Biblia Leíme Cuatro Veces La Biblia Primero Y luego Me Contas Que Podemos Empezar De Verdad Es Lo que Yo Comprendo Su Corazón Muy Bien Hermano Pero estoy Seguro Que el Señor Le está Haciendo En su Corazón También Algo Y vamos A escuchar Una Participación De Hermano Roni A ver Si añade Algo A lo Que hemos Escuchado De Hermano Edra Roni Lito Respecto De lo Que nos Decía El Hermano Total Totalmente De acuerdo Con lo Que Él Ha Expuesto Yo Diría Que Lo Que se Conoce Ahora En términos Generales Como Ciencias Naturales Eso Ya Ya Estaba Ya estaba En el Texto Sagrado Pero Lo Interesante Es que La Ciencia Lo Ha Ido Como Quien Dice Corroborando ¿Verdad? Ha Ido Bueno Demostrando Efectivamente ¿Verdad? Lo Que Lo Que La Biblia Decía Y Como Un Pequeño Anécdota Voy a Voy a Decir Aquí Algo Algo Feo ¿Verdad? Hermano Hace Hace Muchos Años Hace 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 Unos 40 Años Más o Menos Este Servidor Se Se Definía Como Como Un Ateo Si Le Digo Es Algo Feo ¿Verdad? Ahorita A estas Alturas A mí Me da Vergüenza Decir Eso Pero Respecto De lo Que Decía El Hermano Esdras A eso Quiero Llegar Fue Precisamente Y Recordé Porque Él Lo Mencionaba Cuando Yo Estaba Estudiando Entonces Tenía Precisamente La Biología De Claude Billy Yo La Estaba Estudiando Y Cuando Llegué Al Capítulo Sobre La Célula Entonces Yo Me Recuerdo Que Estaba Yo Solo Ya Mi Esposa Mis Hijos Ya Se Habían Ido A Acostar Eran Como Las Diez Y Media De La Noche Yo Estaba Solo Estaba Leyendo Y Leyendo Pero Mis Hermanos Yo Quiero Testificar Esto Miren Fue Como Que Me Hubiera Dado Un Luzazo Así Como Que Y De Repente Dentro De Ese Estado De Definirme Como Ateo Como Que Como Que Yo Paré Como Decimos Corrientemente Y Yo Dije No Puede Ser Que Esto Que Estoy Leyendo Se De Porque Si Que Que Sea Resultado De Digamos De Una Interpretación Materialista Como Se Podría Decir De Acuerdo A La Filosofía Que Uno Manejaba En Ese Momento No Puede Ser No Puede Ser Claro Tuvo Que Transcurrir Algún Tiempo Para Que Yo Llegar Al Conocimiento De Mi Señor Jesucristo Precisamente Tuvo Que Llegar Ese Feliz 24 De Diciembre De 1984 Más o Menos A Las 9 De La Noche Cuando Yo Conocí A Mi Señor Jesús Pero A Lo Que Quiero Llegar Mis Hermanos Es Que Lo Que Aquí Está Lo Que Aquí Está La Ciencia Lo Ha I Descubriendo Y Es Como Que Si De Aquí Se Hubiera Pasado Al Libro Y En El Libro Uno Se Dio Cuenta Y Si Lo Vemos A La Inversa De Este Servidor Al Libro Y Del Libro A La Fuente Entonces La Ciencia Mis Hermanos Tiene Esa Esa Característica Que Cuando Se Interpreta Rectamente Refleja Precisamente La Gloria De Dios Que Hermoso Qué testimonio más lindo Gracias Ronnie Bendito Y Creo Que Todos Sentimos La Misma Emoción Que Siente Hermano Ronnie Cuando Él Nos Reveló Su Realidad Todos Hablan De Dios Usted Lo Sabe Dios Aquí Dios Allá Cual Dios El Único Dios Verdadero Pero Aún Así En La Sagrada Escritura Nos Falta Conocer Personalmente Y Cuando Ronnie Lo Descubrió Personalmente Hasta Hoy En Este Momento Sus Ojitos Se Llenan De Lágrimas De Gratitud Eso Es Exactamente La Causa Por la Cual La Reforma Vino a Ser Una Aportación Tan Preciosa Para Que Comprendiéramos El Deseo De Internacionarse Inter Comunicarse Entre El Hombre Aquel Dios Omnipotente Y Eterno Por Su Gracia Divina A Través De Jesucristo Nuestro Señor Y De Su Espíritu Santo Creo Que Ya Sentimos La Presencia De Dios Y Agradezco Tanto A Mis Hermanitos Que Están Participando El Día De Hoy Pero Voy A Tener Que Pasar La Cuarta Pregunta Para Que El Programa Se Complete Falta Otra Que Conte Son Cinco No Cuatro Hermanos ¿Cuáles Han Sido Los Principales Aportes Científicos Que Se Han Realizado Como Resultado De La Reforma Protestante Bueno Yo Diría Mi Hermano Estamos Hablando Más De De La Ciencia ¿Verdad? Por Supuesto Pero Yo Diría Ya Que Usted Me ¿Cuáles Han Sido O Cuáles Fueron Esos Aportes De La Reforma Protestante Yo Me Atrevería A Decir El Redescubrimiento Del Valor Y Del Poder Del Evangelio En La Vida De Las Personas Eso Es Lo Principal En Mi Primera Intervención Yo Mencionaba Algo Acerca Del Descubrimiento Del Cielo Y Bueno Suena algo gracioso Eso Como así El Descubrimiento Del Cielo Pero Lo que se trata De Enmarcar Acá Precisamente Es el Trabajo De Los Científicos De La Época Comenzando Con Nicolás Copérnico Como Yo Creo Que Lo Mencioné Hasta Ese Entonces Se Pensaba En El Sistema De Ptolomeo Porque El Sistema De Ptolomeo Decía Bueno La Tierra Es El Centro Del Universo Y Lo Fundamentaban Con Argumentos De Carácter Teológico Decía Bueno El El Hombre Es El Centro Del Universo Y Por Lo Tanto Si El Hombre Está En La Tierra Tiene Que Ser El Centro Del Universo Y Todo Gira Alrededor De Ella El Sol Mismo Gira Alrededor Entonces Eso Se le llamaba El Sistema Geocéntrico Pero Viene Nicolás Copérdico Y Él Descubre Ya El Hermano Edras Mencionaba Lo Importante Que Es La Observación Precisamente En El Proceso Científico En El Estudio Científico Y Él Dice No 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 Es Así Es La Tierra Y Sus Planetas Quienes Giran Alrededor Del Sol Y A Eso Se le Es A Lo Que Se le Llama El Sistema Heliocéntrico Ese Descubrimiento Fue Tal Mis Hermanos Fue Fue Pero De Tal Magnitud Que Hasta La Fecha Tanto Científicos Como Filósofos Se han Apropiado De Una Expresión Que A la Que Se le Llama La Revolución Copernicana Porque Eso Cambió Totalmente El Pensamiento De La Época Que Que Fue Parte Como Decía De La Crisis Que Se Dijo En Ese Entonces Posteriormente Viene Johannes Kepler Ya Mencionado También Por Nuestro Hermano Que Le Da Un Fundamento Matemático Riguroso A Lo Que Ya Antes Copérnico Había Descubierto Actualmente Todo Estudiante De Física Tiene Necesidad De Estudiar De Ocuparse De Las Leyes De Kepler Por Ejemplo Como Las Áreas Por Ejemplo Que Barren Los Planetas En Determinado Momento Que Esas Órbitas De Los Planetas Esa es Otra Cosa No Eran Circulares Como Incluso Hasta La Fecha Mucha Gente Piensa Que Si El Sol Está Aquí Las Órbitas De Los Planetas Son Circulares Kepler Descubre Son Elípticas No Son Circulares Es Como Que Si Pusiéramos Un Círculo ¿Verdad Mis Hermanos? Y Como Que Pusiéramos Dos Lápices Y Lo Estiramos Un Poquito Esa es Una Elipse Entonces Es Johan Kepler El Que El Que Descubre Eso Pero También Aparece En Escena Galileo Galileo Galilei Con Sus Descubrimientos Acerca De La Mecánica Por Ejemplo De Las Fases De Venus De Los Satélites De Saturno De Los Anillos De Júpiter También Entra En Escena El Gran Isaac Newton Isaac Newton Por Ejemplo Que Es El Creador De Lo Que Se Le Llama La Mecánica Clásica El Descubridor De La Ley De La Gravitación Universal El El Que Nos Dice Por Ejemplo Los 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 Cuerpos Se Atraen En Una Proporción Directa Al Al Producto De Sus Masas Y Es Inversamente Al Cuadrado De Sus Distancias Mis Hermanos Y Como Una Curiosidad En Ese Tiempo No Habían Calculadoras Ni Internet Pura Mano Y Puro Cerebro Mis Hermanos Pero Por Que Por Que Menciono Esto Porque Estos Descubrimientos Son Posibles Gracias A Esa Oportunidad A Esa Libertad Que Provee Precisamente La Reforma Protestante El A Través Del Libre Examen A Través De Juzgar Por Uno Mismo El Resultado De Eso Es La Nueva Ciencia En Donde Ya Se Comienza A Partir De Entonces A Formular Hipótesis A Hacer Experimentación Posteriormente Claro Esto Es Hasta Ya A Fin A Mediados Perdón Del Siglo Pasado El Siglo 20 Que Aparece Albert Einstein Con La Teoría De La Relatividad Pero Repito Esto Es Producto De Esa Libertad Que Crea La Reforma Albert Einstein Que Nos Dice Mire Resultados Tan Novedosos Que Nos Dice Por Ejemplo Mire El Tiempo No Es Igual En Todo El Un Un Adverso Para Nosotros Aquí Transcurre Un Minuto Pero Si Nosotros Logramos Ingresar A una Nave Espacial Que Se Mueva A una Velocidad Cercana A la De La Luz Allá No La Nave No Transcurre Un Minuto Sino Que Transcurren Tal Vez Diez Segundos Y El Espacio Tampoco Tampoco Es Es Absoluto El Espacio Es Relativo Dependiendo De Esa Velocidad Para Nosotros El Espacio Puede Ser Grande Para Ellos Puede Ser Muy Pequeño O La Inversa Max Planck Por Ejemplo Que Es El Descubridor De La Mecánica Cuántica Y Como Podemos Decir Mis Hermanos Yo Sé Que El Tiempo Es Muy Importante Acá En Televisión ¿Verdad? El 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 Hecho De 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 Hermanos Luteranos Hermanos Presbiterianos Hermanos Pentecostales Hermanos Bautistas Hermanos Nazarenos Etcétera 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 Porque Esa posibilidad Se da Y Miren Ustedes Cómo Ha Avanzado La Ciencia Pensando La Ciencia No Necesariamente En tubos De ensayo O En Telescopios Sino Que La Teología Misma Es Una Ciencia Y La Teología Se Ha Posibilitado Enormemente A Raíz De La Reforma Protestana Lo que Alguien Dijo Uno de Mis Maestros De La Universidad Decía Si nosotros Revisamos Todas las Líneas Teológicas Las Corrientes Teológicas Es Es Algo Increíble Algo Algo De Veres Que 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 Lo Grande Que Que Ha Avanzado La Teología Protestante Pero La Teología Católica Decía Lo Decimos Con Respeto Lo Decimos Con Cariño La Teología Católica No Ha Avanzado Mucho Creo Que Es Muy Lindo Decirles A Ustedes Que Un Programa De Una Hora No Alcanza Para Un Tema Tan Amplio Y Tan Precioso Y Mi Única Aportación Antes De La Última Pregunta Solo Porque Me Inspiraron Mis Hermanitos Es Recordarles Que Isaac Newton Fue Cristiano Para Gloria De Nuestro Señor Jesucristo El Gran Científico No Tenía Ningún Problema En Tener La Ciencia Y La Fe Creer En El Dios Verdadero Nacido De Nuevo Para Gloria De Su Nombre Y Un Enorme Y Precioso Científico Que Aporto A La Humanidad Y El Segundo Einstein Albert Einstein Él no era Cristiano Era Judío Pero Decía Que El Que No Creía En Dios Era Sencillamente Un Ignorante Entonces Con Otras Palabras Podemos Entender Como Dios Ha Usado A Grandes Hombres Para Glorificar Su Santo Nombre Ya Sea Que Le Conocieran O No Según El Transcurrir Del Tiempo Y Lo Que Estamos Hablando Del Pasado Que Estamos También Relacionando Con El Presente Gracias Al Señor Por Todo La Última Pregunta Mis Hermanos Lindos ¿Cuáles Son Los Desafíos Que Representa La Ciencia Para La Iglesia Contemporánea Bueno Me Gustaría Portar A Lo Ahí Cuando Habla Mi Hermano Ron Y Hermano Fernando Sobre Los Grandes Avances Nicolás Copérnico Vio Nunca Vio Su Libro Murió Primero Antes De Verlo Porque No Le Daban Cita Porque No Le Decían Que Esto Difícil Para Un Científico Es Difícil Que Su Obra Salga Después De Que Lo Haya Pensado Debido A Trabas Hoy Tenemos Desafíos En la Ciencia La Biblia Dice Desde Antes En el Vientre De Tu Madre Te De Hay No No Ha Nacido Hay Cuestiones De Vida Que Trae Que La Ciencia Como Tal Por Definición Dice Que Hay Vida Hablamos De Las Redes Sociales La Internet Y Todo Eso David Wilkerson El Famoso Pastor El Dijo Voy a Cambiar Esto Por Esto Y si Nosotros Y Traiendo Un Paralelo Si Nosotros Cambiáramos Lo Que Vemos A veces Perdonen Hermanos Tonterías Que Vemos En Redes Sociales Si Lo Cambiáramos Por La Lectura De La Biblia Otra Cosa Seria De Verdad De Verdad Entonces Que Desafíos Hay En Cada Campo Sin Embargo Hay Esperanza Porque Si Nosotros Revisamos El Listado De Los Últimos Veinte Años De Premios Nobel La Mayor Son Cristianos Amén Eso Quiere Decir Que La Fe Y La Ciencia No Pelean Como Muchos Quieren No La Ciencia Está Basada En Una Palabra Que Se Dio Antes Entonces Yo veo Ese Desafío También Veo El Desafío De La Tecnología Como Les Decía La Creación De La Imprenta Fue El Primer Proceso Tecnológico Que Se Hizo Y Lo Primero Que Salió Fue La Biblia Ahora Que Va Haber De Tecnología Gracias A Dios Por Canal 27 En Eso La Serie De Genes Tecnología Al Al Servicio Del Pueblo De Dios Y No Solo Del Pueblo De Dios Ustedes Amigos Que No Son Cristianos Evangélicos Pero Miran La Serie De Genes Todas Las Series Maravillosas Que Han Habido En Canal 27 Están Usando Una Tecnología Que Estamos Usando En base A la Biblia Miren Lo Maravilloso Que Es Entonces Nuestros Desafíos Van Van Sobre La Genética Por Ejemplo La Biblia Es Clara Estuvimos Hablando Detrás De Cámaras Sobre Varón Y Hembra Los Creón En El Griego No Dice Eso Si El Hermano Ronnie Que Tenemos que Comprobar Lo Que La Biblia Dice No Se Equivocado En Mucho Tiempo Y Tampoco Se Equivocará Y Perdonen Tal vez Me voy a salir Un poco El tema En Su Segunda Venida El Bien Hermanos Amén La Biblia Dice Que La Ciencia Se Acabará Pero Él Va A Permanecer Su Palabra Permanece Es Lindo Hermanito Yo Sé Que Usted Tiene Un Texto Que Leernos Porque El Tiempo Se Nos Terminó Pero Quiero Que Lo Lea Por Favor Hágalo Y Así Podemos Con La Palabra De Dios Nuestro Querido Programa Por favor Lindo Si La La Ciencia Hermanos Míos Puede Ser De Influencia Positiva O Negativa Como La Pregunta Que Nos Hacía Nuestro Hermano De Que Cuáles Son Esos Desafíos Yo Prefiero Pensar Fundamentalmente Que La Ciencia Es Buena El Hermano Eldras Se Se Refería Ya Un Poquito A Eso Lo Que Aquí Estamos Haciendo Las Cámaras Y Quiero Referirme Por Cierto Aprovechando La Oportunidad Al Teleporto Satelital Es Hermanos Eso Es Ciencia Eso Es Ciencia Miren Ustedes Si Si no Si no Fue Por Las Cámaras Por Los Amplificadores Por El Teleporto Satelital Por Las Antenas Parabólicas Por El Satélite Que Está Ahí Arriba Pues Hermanos Esto No Existiría Eso No Existiría Miren Ustedes Como Es De Buena La Ciencia Precisamente Si Bueno El Hermano Fernando Nos Pedía Algo Y Miren Ustedes Cómo Es Posible Hacer Buena A La Ciencia Precisamente Cuando Se Estaba Por Construir El Tabernáculo En El Antiguo Testamento Dice Habló Jehová Moisés Diciendo Mira Yo He Llamado Por Nombre A Besalé El Hijo De Ur De La Tribu De Judá Y Lo He Llenado Del Espíritu De Dios En Sabiduría Y En Inteligencia En Ciencia Y En Todo Arte Para Inventar Diseños Para Trabajar En Oro En Plata En Bronce Etc Etc Mis Hermanos Y Entonces Esa Ciencia Fue Buena Y Yo Creo Que Es Lo Que A Todos Nos Corresponde Háblense En El Sentido Lo Más Amplio Posible Es Lo Que Nos Corresponde A Nos En Este Tiempo Gracias Roni Lido Hermano Lido Le dije Que No Iba Alcanzar El Tiempo Y Lo Alcanzó Pero Es Una Bendición Agradecerle A Mi Hermanito Ronnie A Mi Hermanito Esdras Delante De Ustedes Con Mucha Gratitud Gracias Por Lo Para Mis Conocimientos Y Estoy Seguro Que Para Todos Los Que Lo Han Visto De La Misma Manera Les Amo Mis Hermanos Y Muchísimas Gracias Por Estar En Propósito En El Nombre De Jesús A Ustedes Hermanos Lindos Solo Me Queda A 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